que se dedicaba a todo, menos a centrarse en su trabajo, en ser profesional, en jugar al fútbol, en al menos entrenar bien y comprometerse. ¿Tú qué opinas, Paco? Tiene el compromiso del Mundial, entonces el compromiso del Mundial te puede hacer que… ¿Tú crees que tiene el compromiso del Mundial o está seguro que pase lo que pase va a ir al Mundial? Porque yo creo que tiene su puesto asegurado. Es fe y diez más, Paco, en Gales. Sí, por eso, pero es que si él va a ir al Mundial, ¿y cuántos Mundiales puede jugar? A lo mejor este va a ser el único y ya está, porque no hubo pudo jugar otro más. Entonces debe de aprovechar esta oportunidad de que pueda jugar este Mundial y jugarlo bien en su mejor forma. Entonces yo tengo fe que le pueda ayudar mucho al espectáculo de Los Ángeles y de la MLS a que él esté bien y que pueda llegar para él por un compromiso propio y para cumplirse su palabra de que llegue bien a ese Mundial y que pueda echarle la mano a Gales. Entonces, por eso tengo la fe, pero bueno, primero que juegue y luego que llegue al nivel. Y luego ya, efectivamente. Y luego ya veremos. Espera, espera, espera.